Bueno, pues el rock en León está más vivo que nunca. Aquí seguido hablamos de eventos vinculados a esta forma musical. Y habrá un concierto el 25 de noviembre en Hammer Soul. Para platicarnos de ellos están con nosotros Iván Santibáñez de Apeiron. Gracias. Y los demás. Tú eres músico, ¿verdad? Mauricio Contreras. Mauricio Contreras del grupo Newton. Tú también de Apeiron. Sí, Rebeca Rodríguez. Muchísimas gracias por presentarse a ustedes. A ver, entremos en materia. 25 de noviembre, ¿qué va a pasar? Así es, mira, traemos un evento bastante bueno que se llama Amordidas. Sí, donde traemos Amordidas. A lo mejor se van a preguntar por qué el nombre de... Sí, ese es como para el 14 de febrero. Algo romántico, ¿no? Pero no, en realidad tiene que ver con las tres bandas. Sí, que en este caso estamos trayendo a Rey Apache de Colima. Está Newton de aquí de León. Y Rex Attack también de aquí de León. Entonces las tres bandas... Rey Apache. Rey Apache. De Colima. Son de Colima. Sí, entonces las tres bandas traen un tema de amor, de desamor, de desilusión y también de atrevimiento, ¿no? Pero en todo en cuestión a lo sentimental. Obviamente cada banda lo proyecta en el estilo que cada uno tiene y es por eso... Si ponerse de acuerdo coincide un poco la temática de la música y de las canciones. Entonces, ¿es rock que heavy metal? No, es rock alternativo. Muy bien. Digo, en general, Rex Attack es un poco más mezclas electrónicas, pero de alguna manera, digo, lo que nos parecemos es en la cuestión alternativa. ¿Newton? Newton, sí, rock alternativo. Nosotros tocamos rock, un poco, no sé, energético, pero no es pesado. No es pesado. ¿Y los colimenses de Rey Apache? Ellos traen una mezcla, si los escuchas, se escuchan, más bien se oye sus influencias de... ¿Trajeron música o no trajeron? Sí, la traemos. No sé si por ahí podemos poner algo. ¿La pasamos? Ellos traen una onda así de entremaná, Café de Cuba, ellos son una rock alternativa para alegre. O sea, ellos son como música de mucha fiesta, de baile. Entonces, está... Va a estar variadito. Sí. Así es. Bueno, y es una especie de festival, pues, ¿va a durar cuántas horas? Pues, se pretende que va a durar tres horas aproximadamente, ¿sí? Una hora cada banda. Es poco. Es poco. Los rockeros luego son muy grandes. ¿Y a las 25 de noviembre a qué horas? A las 8. 8 de la noche. ¿Dónde queda Hammer Soul de una vez damos la información? Hammer Soul está en el Boulevard Cloutier, en frente de lo que es Plaza Mayor. Digo, es ahí donde hace la... donde da vuelta como la glorieta. Y es en la parte de arriba. Está... está bastante fácil de... de dar. ¿Pero dónde estaba el Gold Gym, por ahí? Sí. Arriba, sí. Sí, esa parte de arriba. Exactamente. Correcto. Muy bien. Bueno, y... ¿Cómo está... Aparte de platicar de esto, ¿cómo está la música en León? El movimiento musical, el rock alternativo, ¿qué me puedes decir de eso? ¿Hay buen auditorio? ¿Hay público? En mi punto de vista, va creciendo. Está avanzando poco a poco. Digo, aquí nos gana de alguna manera toda la cuestión regional, que es lo que más sigue la gente. Pero vamos ganando territorio. Entre las mismas bandas, con el apoyo de entre nosotros mismos, estamos haciendo que crezca la escena. Aunque de repente damos un buen paso, de repente uno más chiquito, pero... ¿Los empresarios sí le están apostando? ¿O los dueños locales? Ya ha habido más apertura en ese aspecto, en que los empresarios ya están dejando que las bandas nuevas nos dejen presentar nuestra propuesta original. Porque normalmente... ¿Los querían modificar mucho? Sí, normalmente piden covers. Piden covers. Oye, tres covers, porque si no la gente no va a venir. Pero tratamos de... Y en ese aspecto evolucionar a esa nueva cultura de que escuchen música original. Muy bien. Tres Mosquitos y estos lugares, o el otro que está por allá en... Ahí en el malecón. De hecho, ese punto... Bueno, ese es uno. Y el otro de música en vivo es... ¿El Top Music o no sé cuál es? Bueno, el Top Music por acá. Ah, el Wings. El Foro Wings. Es uno que está abriendo mucho espacio. Sí, varios. Paxton en Taylor, no Taylor en Paco, algo así. Está el Rock Station, también hay varios. Pues sí. Pero muchos presentan tributos y, por ejemplo, Wings sí trae música original. La gente quiere seguir oyendo lo mismo una y otra vez. Sí, pues es lo raro. De hecho, fíjate que ahí en ese punto Rebeca nos pudiera decir algo al respecto, porque ella es la que se encarga de hacer todo lo que es la investigación de mercados y recolectar la información. Bueno, sobre lo que menciona de las bandas en León, la verdad lo que estamos buscando es nosotros darles el impulso a ellos. O sea, ellos no tienen a lo mejor la facilidad de que algún representante o una misma empresa ya posicionada les dé el empujoncito. Entonces es lo que nosotros buscamos. Por eso tenemos las dos bandas de León, como para comenzar a abrirles campo y así estarles generando la misma apertura a todo lo que sea como artístico en nuestra zona. O sea, no irnos tanto a lo extranjero. Y aparte también tenemos como esa filosofía de que su producto, o sea, lo que ellos quieren exponer por lo que están trabajando, pues se exponga. O sea, en esta ocasión no van a hacer ningún cover, no van a hacer nada doble. Nada doble, es algo propio y que se muestren tal y como son. ¿Tienen discos ya? Sí, tenemos nuestro disco que se llama Vida Normal, el cual está a la venta, disponible en físico y en todas las plataformas digitales, como lo son Spotify, iTunes, Amazon, etc. Y igual pueden solicitarlo vía... ¿Qué tanto lo bajan en Spotify o lo escuchan, mejor dicho? ¿Les entregan estadísticas a ustedes? Sí, 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 vemos estadísticas y de hecho donde más lo escuchan es precisamente en Spotify, es donde tenemos más reproducciones, a lo mejor por la facilidad y es lo que últimamente se ha venido manejando más. Pero la gente tiene que ir y buscarlo, quiere decir que hay fans o que... Sí, de hecho... De boca en boca corre, ¿no? Correcto, de boca en boca y nos ha tocado que hay gente de Argentina que lo ha comprado, alguna persona en Polonia también lo han comprado y de repente nos sorprende hasta dónde podemos llegar sin nosotros darnos cuenta. Así está el mundo el día de hoy. Sí, sí, sí. Muy bien. Bueno, pues entonces a mordidas el viernes 25 de noviembre, ¿temprano 6 de la tarde? 8, el acceso a las 8. Ahí en Hammersoul. Sí, tienen bastantes puntos de venta, no tienen pretexto. Ya pasó el buen fin, ya va a estar más tranquilo todo. Así es. Hay que seguir con la fiesta. Igual para el buen fin metemos algunas promociones. Una promoción. No, ¿llivaron grupos locales al Festival del Globo ahora? Ni como teloneros. Ahí, bueno, sí, de repente sí han dado oportunidad, pero normalmente tienen ya el calendario desde, no sé, prácticamente un año antes. Sí. Y ya por eso no hubo oportunidad, pero sí, digo, estaría genial también tocar en el Festival del Globo. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias. Si nos dan permiso, ahorita ponemos alguna canción suya en alguno de los cortes. Claro que sí, claro que sí, con todo gusto. Muchísimas gracias a los tres. Gracias, gracias. Y bueno, pues entonces aquí quedamos con la invitación a quienes les interese a conocer. Va a haber cortesías, de hecho, ahí de regalos. Ah, bueno, es cierto. Perdón, perdón, perdón. Qué bueno que me dice, sabía que se me olvidaba algo. Pero tenemos cinco pases dobles para quienes quieran asistir y nos hablen a nuestras redes sociales en los próximos minutos. Por ahí, Marta Silva se pondrá en comunicación con ustedes a través de Facebook para decirles cómo obtener alguno de estos cinco pases dobles. Muchísimas gracias. De nada, gracias. Regreso en un momento. Regreso en un momento.